Más de 10 años laborando para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y al recibir la liquidación, les dieron un lempira. La denuncia la hizo el presidente de la seccional 2 del Sindicato de Trabajadores de la Estatal, representando a los 200 empleados suspendidos hace cuatro meses en la zona norte de Honduras. Donde tienen más de laborar más de 15, 18 años, pero ellos ya venían ya con instrucciones de que hay dos rutas ahorita a seguir. El que quería era el cheque, que lo hiciera de forma voluntaria, o seguir las instancias legales. La gerencia saltó al ruedo y replicó ante la acusación, aseverando que los desembolsos son cabales y que los que obtuvieron tan pobre pago fue porque estaban endeudados. Préstamos con acreedores, que por lo tanto debe de deducírsele todo el monto de estos préstamos, especialmente lo que es fondo de pensiones de la ENE. Todo se ha hecho conforme a ley, los cálculos se han hecho conforme a ley. Edson García, representante de la Junta Central de Trabajadores de la ENE, calificó de arbitrarios e ilegales los despidos. Son injustos, son ilegales, tomando en cuenta también de que se están despidiendo técnicos, personal que sí tiene funciones, personal que sí le aporta al ENE, y están dejando dentro de la misma a gente que por compadrazgo político no tiene ninguna función, tienen grandes salarios y no le aportan absolutamente nada al ENE. Se murmura que el gobierno debe rendir cuenta a los organismos internacionales y que está obligado a reducir la millonaria planilla de la ENE. Las destituciones que vienen amenazan hasta los intocables, sisiaban los que dicen conocer quién manda en la estatal. Pero desde la administración desestimaron los rumores. En este momento no hay nada oficialmente establecido, no se han entregado nuevas suspensiones, lo único que se hizo fue entregar las notificaciones de despido de aquellas personas que fueron suspendidas y que ya hoy tenían que presentarse a laboral. Por otra parte, el convenio financiero para mejorar el rendimiento operativo y la sostenibilidad de la ENE, distinguido como PROMEF, orquesta cambios radicales en la institución. Hay duda en el plantel y juegos de poder, pero los que lo padecen son los que ostentan cargos inferiores, cuestionaron los sindicalistas. Donde la gente aguantó y resistió hasta este momento, donde por otra parte la empresa les está metiendo presión a la gente para que se siga yendo voluntariamente. Y todo esto lo están haciendo porque viene una reestructuración en esta empresa, donde ellos bien saben que con esa reestructuración, si el personal que ellos tienen no va a quedar en esta empresa, no va a caber, pero ellos lo quieren dejar de forma como sea. A nivel nacional se han generado más de mil despidos y los derechos humanos toman nota para confirmar que no se violenten los derechos de los empleados. Donde nosotros ya hemos hecho algunos avances en lo que se refiere a orientación en algunos trabajadores y en otras empresas públicas, donde tienen que concurrir con la documentación pertinente a la Secretaría de Trabajo, para que ahí se llegue a una conciliación, o en su caso, si el trabajador considera que está siendo vulnerado en sus derechos laborales, económicos laborales, pues tendría que demandar a la empresa ya en los tribunales del trabajo. En tanto, la Estene demanda una investigación justa. Un lempira, después de años de trabajo, es pisotear la dignidad del empleado, enfatizaron. No se está sacando el cálculo, no se está cuadrando, entonces nosotros queremos ver si en verdad ese cálculo se está cuadrando, porque un montón de gente venía dispuesta a traer su cheque, pero cuál es la sorpresa, solo ver un lempira, cada quien calcula lo que le corresponde. Por lo pronto, otros 10 saciadores serán despedidos y el correo legionario seguirá llegando a las 9 y cobrando 50.000 lempiras, puntualizaron los representantes del Estene. En cámaras Miguel Matute, Ani Gutiérrez, Noticiero Campus Televisión.